Hola, ¿qué tal queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva entrega de este canal. Amigos, hoy vamos a ver una manera de cómo nosotros podemos utilizar nuestro celular como micrófono inalámbrico. La verdad que me he quedado sorprendido con la calidad con la que graba el celular. Y es una manera muy eficaz de utilizar nuestro celular como micrófono porque aparte de que no necesitamos comprar batería en el caso de que fuese un micrófono que usara batería, pues nuestro celular lo recargamos con el cargador y de verdad tiene una calidad que en el transcurso del video ustedes van a escuchar el audio que se grabó mediante el celular. Y lo vamos a utilizar como dije anteriormente como micrófono inalámbrico. Para ello vamos a ir a la tienda de aplicaciones, la abrimos y vamos a escribir esta palabra MoMic. Vamos a instalar esta aplicación, vamos a esperar, ahí está instalando, esperamos hasta que instale, en unos segundos estará disponible para utilizarse. Mientras tanto vamos a abrir nuestro navegador en la computadora y vamos a escribir la misma palabra. Y vamos a ir acá donde está esta página que está aquí, aquí pueden visualizar el link de la página, vamos a darle a abrir y vamos a descargar ahora para la computadora el cliente, acá está para Windows. Como pueden ver se inicia inmediatamente la descarga, vamos a esperar a instalar acá también, le damos a abrir y le damos a aceptar aquí. Aquí elige su idioma, en mi caso yo lo voy a dejar en inglés porque no sé el idioma de los demás que presenta. Aquí lo vamos a dejar así, le damos a siguiente, instalar y le damos a finalizar. Vamos a cerrar esta parte acá. El enlace de la página lo voy a dejar en la descripción del video y aquí está el icono del programa en la computadora. Vamos a darle a abrir y ahora vamos a abrir la aplicación aquí en el celular también. Vamos a esperar. Vamos a darle a configuración y vamos a darle donde dice USB y vamos a elegir la opción de Wi-Fi. Ahora venimos aquí donde dice conexión y vamos a darle a conexión y vamos a darle aquí vía Wi-Fi. Volvemos atrás aquí y le damos acá. Ahora vamos a darle a permitir y esta dirección que está acá la vamos a colocar en esta parte de aquí. La dirección que está ahí en el celular la vamos a colocar aquí. Esa es una dirección IP. Vamos a darle a 192.168.0.100 y vamos a darle a conectar. Vamos a esperar. Y ahí ya está conectado nuestro celular utilizándolo como micrófono. Ustedes se van a sorprender con la calidad que se graba con este celular utilizándolo como micrófono. Por el momento yo lo voy a parar. Por el momento yo lo voy a parar porque estoy grabando actualmente con otro micrófono. Pero sí le voy a dar una demostración ahora de cómo suena con el celular. Este audio es grabado con el celular. Como ustedes pueden notar es casi idéntico al micrófono que estoy utilizando. Bueno mi gente hemos llegado al final de este video. Espero que le haya sido de mucha utilidad esta información. Y por favor recuerden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima entrega.